Estamos aquí con Ariel Miranda y Guillermo Heredia, aquí con los Seattle Mariners. Empezamos con la pregunta, ¿dónde crecieron? ¿Cuánto tiempo llevaban en Estados Unidos? Bueno, yo crecí en Ciudad de La Habana, municipio de Goyero. Ahí estuve como un año y después me mudé hacia San José, que es el municipio natal de donde vivía antes de llegar aquí a Estados Unidos. Aquí a Estados Unidos llevo un año, un año y ocho meses. ¿Recién llegado? Soy yo Guillermo Heredia, nacido en Matanzas, criado en Matanzas, salí de Cuba con 24 años y llevo aquí en Estados Unidos dos, recién llegado y orgulloso de que me hayan recibido aquí en el país. Ahora que viven aquí en Estados Unidos, ¿qué echan de menos de Cuba? ¿De la cultura de Cuba, la comida o puede ser el béisbol? ¿Qué echan de menos? ¿Qué extraña? Bueno, yo extraño fundamentalmente a mi mamá, que llevo tiempo sin verla. Las amistades, tú sabes que eso nunca se olvida. Los muchachos que nacieron contigo, que se criaron contigo, que jugaban contigo. Pienso que sí que eso es lo fundamental, lo que más extraño de mi ciudad, de mi pueblo, de mi barrio. Y de Cuba lo que más extraño es mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis amistades, los vecinos. La manera en que nos comportamos allá, que oímos música, nos divertimos. De cierta manera que es bien diferente aquí a los Estados Unidos. Y sí, extraño mucho, extraño mucho a Cuba, extraño mucho a Cuba. Eso es parte de mi vida y es una etapa que nunca la voy a borrar y siempre voy a tener presente. ¿Me pueden describir las diferencias, las similitudes de donde ustedes crecieron, de Matanza, de La Habana? Me imagino que las culturas son similares. Sí, La Habana es una ciudad un poco más grande. A pesar de que yo viví en el campo, lo que más nosotros nos desarrollamos era la música, divertirnos, hacer una cardosa, reunirnos entre amigos, jugar pelotas en la calle, jugar fútbol en la calle, cosas así. Pienso que es lo cotidiano, no realmente la diferencia de la ciudad de Matanza, La Habana. Pienso que es lo cotidiano, lo que mayormente se hacía en el país. Sí, la diferencia que pienso que hay entre La Habana y Matanza es que La Habana es la capital. Es la capital de Cuba y es un poco más poblada y un poco más vivida. Tiene muchas horas de vida en esa ciudad. Pero nada, en sí, en Cuba no hay mucha diferencia entre provincias. Tenemos la misma cultura, hablamos el mismo idioma y nos entendemos como si fuéramos de mismo lugar, como cubanos que somos. Me imagino que empezaron a jugar cuando eran de una edad temprana. ¿A qué edad empezaron a jugar el fútbol? Yo empecé a los 11, 11 años. Y yo empecé a los 8. Con los 8 años empecé a jugar el fútbol. Siempre me gustó mucho el fútbol, pero en Cuba tenía que jugar un solo deporte. Y me incliné hacia el béisbol, que era el que había jugado a mi papá y era el que mejor me sentí. ¿Y a qué edad más o menos supieron que esto es serio, esto es algo que puedo vivir con el béisbol? Yo pienso que cuando empecé a jugar profesional en Cuba, a ser el nacional, que es como le dicen en Cuba, me di cuenta que le podía sacar provecho al béisbol. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder desarrollarme en mi carrera hasta llegar a donde estoy. Sí, eso es algo, eso es algo, Cuba es una potencia en el deporte, Cuba es una potencia en el béisbol. Cuba desarrolla muy buenos deportistas y gracias a todo, bueno, a las instituciones, a las escuelas deportivas de Cuba, uno pudo poder desarrollarse mejor y poder salir adelante en la vida y poder llegar aquí, que es uno de los sueños grandes que uno siempre se muestra. ¿Cómo es el béisbol diferente aquí en Estados Unidos al béisbol en Cuba? Pienso que la diferencia es la organización, primero que todo el idioma, nos golpea bastante el idioma, la organización es bien organizada, con los horarios, con el sistema, todo tiene un solo régimen. Pienso que eso es la diferencia, el béisbol es el mismo, porque es la misma pelota, quizás de ajuste, de hacer un poco más de ajuste, de trabajar más mentalmente, pienso que sea eso. No, como estaba diciendo Ariel, ya él ahí habló la gran mayoría. El idioma es algo que nos golpea un poquitico más, pero al final venemos de otro país donde no se habla el inglés y nos entendemos el béisbol porque es el mismo, es el deporte y tiene la misma idiosincrasia. Entre la organización y eso, es algo normal, es algo que uno se adapta rápido porque es cuestiones de horario y eso no trae problemas. ¿Qué tan importante es el béisbol para la cultura y el modo de vida en Cuba? ¿Por qué creen que es tan grande? Pienso que es grande en la forma de, como persona, que ser persona te hace, sabe, aprender lo bueno, lo malo, desarrollar, ayudar a tu familia fundamentalmente. Eso es uno de los factores más principales a la hora de desarrollar tu béisbol. Primero empieza como un gusto, como vivas en la sangre, pero después te das cuenta que necesitas, en verdad, porque tienes familia, tienes personas que dependen de ti en ese instante. Y nada, pienso que sí que es algo fundamental. El béisbol para Cuba es prácticamente el mayor por ciento de los deportes en Cuba. Es el deporte nacional. Todo cubano quisiera haber jugado béisbol, quisiera haberse sentido en un estadio jugando, el del estadio lleno, donde se siente un ambiente fuerte, familiar, un ambiente que nunca en mi vida, nunca en mi vida he dado sentido.